No puedo verte triste porque me matas Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tú entristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos saben después de muertos Amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todo se entere fui tu querer Si tú mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimiento La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Si tú no eres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimiento La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón 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 Odiame por piedad Odiame por piedad Yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque rencor Yo era menos que olvido Si tú me odias Quedaré yo convencido De que me amaste mujer Y con insistencia Pero te presenté De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Pero te presenté De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido De acuerdo a la experiencia ¡Gracias por ver! 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 Si sos audaz, te va mal Si te parás, se te viene el mundo encima Decime Dios, ¿dónde estás? Que te quiero conversar Si para unos fue bueno otros me quieren colgar Mientras me estoy desangrando, vivo sentado esperando El día del juicio final, decime Dios, ¿dónde estás? Que me quiero arrodillar En esta copa de licor están sus ojos En este humo gris azul, mi sueño muerto En este rojo amanecer, sus labios rojos Y el barco del olvido, meciéndose en el puerto Un rato más, y con su nombre y su recuerdo Tendré que irme para nunca regresar Por eso mi alma de Pierrot quiere otra copa de licor Con el reflejo de sus ojos verdes más Sirva, sirva cantinero Otra copa de amargura Para ver en mi locura Esos ojos que yo quiero El amor del marinero Tiene tanto sin sabor No lo pueden ver sincero Sirva, sirva cantinero Otra copa de licor Otra copa de licor Te amo Sirva, sirva cantinero Sirva, sirva cantinero Sirva, sirva cantinero Otra copa de amargura Para ver en mi locura esos ojos que yo quiero el amor del marinero tiene tanto sin sabor no lo pueden ver sincero sirva, sirva cantinero otra copa de rico nunca pensé que algún día tú me pagarías con una traición tu falso amor me dejó herido del corazón con tus ardientes caricias y tus besos brujos me hiciste soñar y me dejaste recuerdos que nunca en la vida los he de olvidar juraste que me querías poniendo tu mano en el corazón dulces promesas de amor me llenaron de ilusión cuando más seguro estaba me diste en el alma el golpe traidor por lo que hiciste conmigo tendrás tu castigo lo juro por Dios cuando más seguro estaba me diste en el alma el golpe traidor por lo que hiciste conmigo tendrás tu castigo lo juro por Dios no sé por qué mi pensamiento te reclama será que aún te llevo dentro de mi alma después de amarnos y querernos con locura sin despedirte te has marchado sin razón mala tú no sabes cuánto sufro cuando pienso en tu cariño que fue toda mi ilusión mala tú no sabes lo que has hecho has clavado aquí en mi pecho has clavado aquí en mi pecho el puñal de la traición mala tú no sabes cuánto sufro cuando pienso en tu cariño que fue toda mi ilusión mala tú no sabes lo que has hecho has clavado aquí en mi pecho el puñal de tu traición no sé por qué mi pensamiento te reclama será que aún te llevo dentro de mi alma después de amarnos y querernos y querernos con locura sin despedirte te has marchado sin razón mala tú no sabes cuánto sufro cuando pienso en tu cariño que fue toda mi ilusión mala tú no sabes lo que has hecho has clavado aquí en mi pecho el puñal de tu traición el puñal de tu traición tú no sabes cuánto sufro cuando pienso en tu cariño que fue toda mi ilusión mala tú no sabes lo que has hecho has clavado aquí en mi pecho el puñal de tu traición llora mi corazón con mucha pena y esta pena me destroza ya que no encuentro alivio a mis dolores y esta pena es que me mata se acabará mi vida se acabará mi cuerpo y en medio de esos escombros mi nombre hallarás más que tú no lo creas verás que después de muerto que debe venir por las noches a verte mujer yo que mucho te quise te he dado pruebas de mi querer yo que a pesar de todo te di mi nombre que otro dará nada de eso miraste y abandonaste mi pobre hogar nada de eso miraste y abandonaste mi pobre hogar yo que mucho te quise te he dado pruebas de mi querer yo que a pesar de todo te di mi nombre que otro dará nada de eso miraste y abandonaste mi pobre hogar nada de eso miraste y abandonaste mi pobre hogar mejor hubiera sido para mí no haberte conocido toda mi vida tierra por tener mi corazón tranquilo por doquiera que vaya te llevo aquí muy dentro cada instante que pasa no puedo separarte de mi pensamiento es tan grande mi pasión por ti que si un día me despreciaras no habría razón de existir mi bien y la pena me matara hubiera sido mejor el no haberte conocido no existiría incertidumbre dudas seros ni rencor es tan grande mi pasión por ti que si un día me despreciaras no habría razón de existir si mi bien y la pena me matara hubiera sido mejor el no haberte conocido no existiría incertidumbre dudas celos ni rencor no existiría incertidumbre dudas celos ni rencor no existiría elería Ahorita tú serás mi esposa Cantará la gloria en mi corazón Ahorita temblarán de rabia, morirán de envidia Toda aquella gente que se interponía en nuestro gran amor Ahorita estaremos juntos, unidos por siempre en nombre de Dios Ya tú ves mi vida, como al fin la suerte nos ha acaricido Y te has dado cuenta, lo mucho que vale Luchar en la vida con fe y con amor Y que al fin la envidia, ni el odio ni el celo No pudieron nunca romper nuestro amor Ahorita estaremos juntos, unidos por siempre en nombre de Dios Ya tú ves mi vida, como al fin la suerte nos ha acaricido Y te has dado cuenta, lo mucho que vale Luchar en la vida con fe y con amor Y que al fin la envidia, ni el odio ni el celo No pudieron nunca romper nuestro amor Ahorita estaremos juntos, unidos por siempre en nombre de Dios Ahorita estaremos juntos, unidos por siempre en nombre de Dios De que estás hecha tú, de piedra y hielo Tú no sabes sentir, ni amor ni celos Tú no sabes querer, estoy seguro de eso Tú no eres como yo, a ti no te hizo Dios de carne y hueso Tú no eres como yo, a ti no te hizo Dios de carne y hueso Por eso no te tomes el derecho de juzgar mis sentimientos Ni critiques mi actitud Tú sabes que yo soy de carne y hueso Y ando buscando los besos que jamás me diste tú Por eso no te tomes el derecho de juzgar mis sentimientos Ni critiques mi actitud Tú sabes que yo soy de carne y hueso Y ando buscando los besos que jamás me diste tú De que estás hecha tú, de piedra y hielo Tú no sabes sentir, ni amor ni celos Tú no sabes querer, estoy seguro de eso Tú no eres como yo, a ti no te hizo Dios de carne y hueso Tú no eres como yo, a ti no te hizo Dios de carne y hueso Te digo, te recuerdo, te lamento La mitad del sufrimiento y un poquito de mi cruz Yo sigo mi camino otro momento Hasta encontrar esos besos que jamás me diste tú Te digo, te recuerdo, te lamento La mitad del sufrimiento y un pedazo de mi cruz Yo sigo mi camino otro momento Hasta encontrar esos besos que jamás me diste tú Con rayos de luna haré un pentagrama donde escribiré Con gotas de sangre las penas marchitas de mi corazón Entrelazando las notas con versos floridos Yo te diré mis ansias en esta mi canción Entrelazando las notas con versos floridos Yo te diré mis ansias en esta mi canción Cada nota un suspiro marcando el silencio Toda mi ansiedad Gotas de rocío, cristalinas lágrimas que han de caer Reconditos quemidos vibrarán en esta melodía Cuartinos de un ave que canta muy triste su melancolía Reconditos quemidos vibrarán en esta melodía Cuartinos de un ave que canta muy triste su melancolía Las velas muy blancas de mi pensamiento surcarán los mares Los astros lejanos prenderán sus luces de todo color En su freca boca el eco de un beso será sinfonía Cuando llegue el día que con ansias locas me entregues tu amor En su freca boca el eco de un beso será sinfonía Cuando llegue el día que con ansias locas me entregues tu amor Las velas muy blancas de mi pensamiento surcarán los mares Los astros lejanos prenderán sus luces de todo color En su freca boca el eco de un beso será sinfonía Cuando llegue el día que con ansias locas me entregues tu amor En su freca boca el eco de un beso será sinfonía Cuando llegue el día que con ansias locas me entregues tu amor Nunca pensé que algún día tú me pagarías con una traición Tu falso amor me dejó herido del corazón Con tus ardientes caricias y tus besos brujos me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos que nunca en la vida los he de olvidar Juraste que me querías poniendo tu mano en el corazón Dulces promesas de amor me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba me diste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo tendrás tu castigo lo juro por Dios Cuando más seguro estaba me diste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo tendrás tu castigo lo juro por Dios Conmigo tendrás tu castigo lo juro por Dios Música Y me dejaste en el alma el golpe traidor Y me dejaste en el alma el golpe traidor Y me dejaste en el alma el golpe traidor Oh, tú, mi lirio blanco, mi virgen pudorosa, a quien adoro ciego, con férmida pasión. Cuando te miro y te hablo, mujer la más hermosa, no sé qué aliento mágico me quema el corazón. Perdóname, te amo, ningún ser de la tierra podrá adorarte tanto como te adoro yo. Esta pasión sagrada que mi existir encierra, al conocerte, oh virgen, en mi alma despertó. Perdóname, yo me aduermo soñando en tu hermosura. Despierta y menajena, tu mágico esplendor. A ti se acerca el alma, como la ninfa pura, se acerca la ribera, para besar la flor. Amor es el que llena las horas de mi vida, el que mi ser transforma en culto de pasión. El que en mi pecho deja tu imagen bendecida, el que hace de tu nombre mi canto y mi oración. Al volver, después de un año entero de haber deseado este momento, quiero ser el motivo que llene todos tus pensamientos, para ver si con el tiempo no has olvidado esta promesa de amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristeza. Guayaquileña, linda florcita de primavera, de los jardines la más bonita por ser morena. Guayaquileña, te entrego toda mi vida entera, con mi canción también te dejo el corazón. Guayaquileña, linda florcita de primavera, de los jardines la más bonita por ser morena. Guayaquileña, linda florcita de primavera, de los jardines la más bonita por ser morena. Guayaquileña, linda florcita de primavera, de los jardines la más bonita por ser morena. Mi corazón también te dejo Mi corazón Aurea Jungle Aurea Jungle Aurea Jungle Aurea Jungle Aurea Jungle Aurea Jungle Audio Chanto Audio Chanto Audio Chanto Audio Chanto